ROK 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 RO ¡Vivo volumen 2! ¡Vamos! ¡A ver las palmitas! ¡Escofro revienta! ¡Vivo volumen 2! ¡Como la hierba mala que nunca muere! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto record Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero ella olvidarla no ¡Como olvidarla! ¡Como olvidarla! Si se llevó de mi vida lo mejor ¡Como olvidarla! ¡Como olvidarla! Si ella ha sido todo mi amor ¡Como olvidarla! ¡Como olvidarla! ¡Como olvidarla! Si ha dejado huellas de mi corazón ¡Como olvidarla! ¡Como olvidarla! Si ella fue lo mejor del amor Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto el gol Me dices que la culpa no tengo Que algo duro en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mí lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Para el negro car Y el ojudo viene bailando por atrás Para la tosta Jimmy Chorebeca ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no lo olvido No, no, no No, no, no No, no, no Por no, por no saber decirte quiero Por no hablarte de amor me quedé como un río sin agua Por no hablarte de amor nunca pude saber que me amabas Por no hablarte de amor tú te hiciste devota del cielo Por no hablarte de amor me hice yo un pecador Me perdí en el infierno La novia de Dios Ay mi niña de las faldas largas pequeño gorrión Nunca tuve valor de decirte te quiero, te quiero La novia de Dios Hoy te vi más hermosa que nunca en la iglesia del pueblo Y creí que podía morirme de rabia y de celos Pero era ese Dios La novia de Dios Y yo un pecador Que no tiene remedio Por no hablarte de amor Por no hablarte de amor me quedé con la rabia y los celos Por no hablarte de amor tu belleza en mí es todo un recuerdo Por no hablarte de amor me hice yo un pecador Que merece el infierno La novia de Dios Ay mi niña de las faldas largas pequeño gorrión Nunca tuve valor de decirte te quiero, te quiero La novia de Dios Hoy te vi más hermosa que nunca en la iglesia del pueblo Y creí que podía morirme de rabia y de celos Pero era ese Dios La novia de Dios Y yo un pecador Que no tiene remedio Ella, ella es Devota venciendo Por no haber sido Correspondida a su amor La novia de Dios La novia de Dios Ay mi niña de las faldas largas pequeño gorrión Nunca tuve valor de decirte quiero, te quiero La novia de Dios Hoy te vi más hermosa que nunca en la iglesia del pueblo Y creí que podía morirme de rabia y de celos Pero era ese Dios La novia de Dios Y yo un pecador Y yo un pecador La novia de Dios La novia de Dios Ay mi niña de las faldas largas Nunca pude decirte quiero, te quiero Hola, hola, hola Señor, señor abogado Sáqueme este calvado, se lo suplico Por favor Yo quiero divorciarme para descansar La vida de calzado ya me está cansando Mi suegra no me quiere, mis cuñadas tampoco Yo soy un desgraciado, comenta esa gente Pobre de mí Ay con mi suerte Mi actual esposa Ya no me quiere No sé qué hacer Un señor abogado Yo quiero el divorcio Se lo suplico Cuando era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Yo quiero divorciarme para descansar La vida de calzado ya me está cansando Mi suegra no me quiere, mi suegra no me quiere, mis cuñadas tampoco Ya no me quiere, no sé qué hay en el azul Bravo, bravo, yo quiero el divorcio, se lo suplico, cuando eras solterito quería casarme, y ahora casadito quiero divorciarme, cuando eras solterito quería casarme, y ahora casadito quiero divorciarme. Cuando eras solterito quería casarme, y ahora casadito quiero divorciarme, cuando eras solterito quería casarme, y ahora casadito quiero divorciarme. ¡Suéltame! Ella sufre por un amor, un amor no correspondido, un amor que tiene, ya mucho tiempo sin ser lo que quería. Vive muy enamorada, de aquel señor que la hizo mujer, con tan solo quince años recién cumplidos, le faltaba crecer. Se miraba al espejo, y notaba el cambio de su primera vez, sin notar que iba creciendo, aquel retoño adentro de su ser. Despertó una mañana, y se sintió tan rara, y el doctor del barrio le dijo, estás embarazada. Fue corriendo hasta el colegio, y no esperaba ansiosa, para darle la noticia, y él no dio la cara. Y voló, voló, se borró, 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 porque pájaro que come vuela, siempre lo dijo mi abuela. Y voló, voló, se borró, se borró, se borró, y sus sueños quedaron vacíos, y en su vientre el amor y el abismo. Música Se miraba al espejo, y ya notaba el cambio de su primera vez, sin notar que iba creciendo, aquel retoño adentro de su ser. Despertó una mañana, y se sintió tan rara, y el doctor del barrio le dijo, estás embarazada. Fue corriendo hasta el colegio, y lo esperaba ansiosa, para darle la noticia, y él no dio la cara. Y voló, voló, se borró, se borró, se borró, se borró, se borró, se borró, porque pájaro que come vuela, siempre lo dijo mi abuela. Y voló, voló, se borró, se borró, se borró, se borró, se borró, y sus sueños quedaron vacíos, y en su vientre el amor y el abismo. Y voló, voló, se borró, se borró, se borró, se borró, se borró, se borró, se borró. ¡Y voló! Su atención, su atención por favor La docta Líneas Aéreas, anuncia la partida de su vuelo 3554 con destino a la ciudad de Córdoba Córdoba capital, capital de qué, del cuarteto Eres como una cometa que quiere volar Y cuando tú vuelas alto no quieres bajar Y eres pero mucho miedo y no quieres probar Todo el amor que te ofrezco lo quieres dejar Por no querer volar De pronto no te detengas, te llaman mi amor Y así volaremos juntos a toda pasión Me caeré toda la noche, te llaman mi amor Y haremos que la luna sea luna de miel Te haré volar otra vez Dame calor, no te detengas, no Que estoy entrando a otra dimensión No te imaginas lo que siento yo Estoy llegando hacia el amor Por boneros te los traer Juntos nos vamos hacia el placer Cuando lleguemos hacia la estación Habremos llegado a tu corazón Tú y yo Jugando al amor De pronto no te detengas, te llaman mi amor Y así volaremos juntos a toda pasión Yo aparentamos juntos a toda pasión Y haremos que la luna sea luna de miel Te haré gozar otra vez Dame calor, no te detengas, no Que estoy entrando a otra dimensión No te imaginas lo que siento yo Estoy llegando hacia el amor No volé, te los daré, juntos nos vamos a siempre hacer Cuando lleguemos a cierta estación, habremos llegado a tu corazón Tú y yo, su atención por favor, aerolínea al amor Dame, dame, dame calor, dame una noche de pasión Estoy entrando en tu cuerpo y en ese desierto haré un mar de pasión Dame, dame, dame calor, dame una noche de pasión Tú y yo en este verano, los dos te lavaré un mar de calor Dame, dame, dame calor, dame una noche de pasión Estoy entrando en tu cuerpo y en ese desierto haré un mar de pasión Dame, dame, dame calor, dame una noche de pasión Dame calor, no te detengas no, estoy entrando a otra dimensión No te imagines lo que siento yo, estoy llegando hacia el amor Hoy por ponerte los daré, juntos nos vamos a siempre hacer Cuando lleguemos a la estación, habremos llegado a tu corazón Tú y yo, jugando al amor Yo, jugando al amor Salgo a ver cómo puedo alcanzarte, corriendo y corriendo Porque quiero vivir a tu lado, queriendo y queriendo Ese río que llevo en la sangre apura mis pasos Hoy lo giro en el gran atrapada, de nuevo en mis brazos Porque soy como un potro salvaje, contando tu cuerpo Y nosotros caballamos con furia, la tierra y el cielo Con las ganas de ser indomable, rompiendo barreras Nuestra historia de amor es común, en la paz y en la guerra Y soy un potro, un potro, un potro, que rompe sus riendas Cuando quiera alcanzar y vibrar otra vez con su hembra Y soy un potro, un potro, un potro, por ti desbocado Por vivir el amor simplemente y hacerlo a tu lado Guardeteando Guardeteando en la capital Guardeteamos en la Patagonia Guardeteamos en el norte, en el sur Guardeteamos en el norte, en la patagonia De nuevo en mis brazos Porque soy como un potro salvaje Rondando tu cuerpo Y los dos cabalgados con furia La tierra y el cielo Con las ganas de ser indomable Rompiendo banderas Nuestra historia de amores común En la paz y en la guerra Y soy un potro, un potro, un potro Que rompe sus riendas Cuando quiera cansar y librar Otra vez con su verdad Y soy un potro, un potro, un potro Por ti despotado Poder vivir el amor simplemente Y hacerlo a tu lado Y soy un potro, un potro, un potro Que rompe sus riendas Cuando quiera cansar y librar Otra vez con su verdad Y soy un potro, un potro, un potro Por ti despotado Por vivir el amor simplemente Y hacerlo a tu lado Pirateando, pirateando Pirateando, pirateando ¡Vamos! ¡Eso! 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 Desperté en la mañana como temblando de frío Y descubrí que a mi lado estaba el lecho vacío Y titilando en tu almohada había un papel escrito Donde decía Dios mío lo que menos esperaba Que el amor y la pasión que por ti yo profesaba Nada más te molesta y no era correspondido Yo no quise llorar, preferí evitar que el frío Invadir ese calor que dejaste al lado mío En ese lecho te amé, en esa cama viví Si se me va tu calor estoy dispuesto a morir Nunca te saldré a buscar, si vuelves me encontrarás Borrachito aquí por ti En ese lecho te amé, en esa cama creí En los momentos de amor que tú lograbas fingir Si me pudiste engañar fue porque lo quise así Sigo borracho por ti Desperté en la mañana, tu sitio estaba vacío Pero sentía el calor de tu cuerpo junto al mío Ahora me abrazo a tu almohada, tu perfume me ha invadido Y hasta escucho palabras de amor que me dijiste al oído En ese lecho te amé, en esa cama viví Si se me va tu calor estoy dispuesto a morir Nunca te saldré a buscar, si vuelves me encontrarás Sigo llorando por ti Sigo llorando por ti En ese lecho te amé, en esa cama creí En los momentos de amor que tú lograbas fingir Si me pudiste engañar fue porque lo quise así Sigo llorando por ti Voy a quedarme en la cama Ya tomé ese papel maldito Ya tomé ese papel maldito Que me dejaste en silencio Con todo eso escrito El tiempo que ha de pasar Seguro va a ser testigo De alguien que muere de amor Sobre un lecho vacío Vuelve, vuelve que te estoro La puerta quedó abierta La luz de nuestro cuarto encendida Y nuestro lecho Nuestro lecho sigue estando vacío Esperando el regreso Él pasa a verla a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Él pasa a verla a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto Se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas Y al placer Amanió bien al destino Reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno A su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa Tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a vernos Cómo arrancarte de mi vida Ya no puedo Nunca he podido alejarme De ti Ya no te vayas mi amor Le pide ya por favor Y no le importa si ya Le esperará su marido Y de nuevo en ese cuarto Se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan A las ganas y al placer Amanió bien al destino Reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido Cada uno A su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa Tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Cómo dejarte Si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar Tu corazón De mi corazón Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa Tú dejas tu marido Para matarnos Para matarnos En un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Cómo dejarte Si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar Tu corazón De mi corazón Hasta el domingo Mi amor Tal vez volvamos a vernos Cómo arrancarte De mi vida No puedo Nunca he podido Alejarme De ti Oíste No imaginas Cómo de nosotros Nos han hablado Dicen que por ser amantes Somos descarados Nuestros saben Que lo nuestro Es algo profundo Si supieran Si supieran que te amo Como a nada en el mundo Dicen que por ser amantes Hablar un papel Un papel no es una felicidad Yo te amo Y esa es la verdad No saben Que todo Todo nuestro amor Es puro Es fuego y pasión Que no se apagará Te amo y te lo aseguró Te amo y te lo aseguró Por Dios Amos Amos No imaginas No imaginas Cómo de nosotros Han hablado Dicen que por ser amantes Somos descarados Vos no saben Que lo nuestro Es algo profundo Si supieran Si supieran que te amo Como a nada en el mundo Dicen que por ser casados Somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos A tu marido Y que nada nos importa Ni siquiera a tus hijos Que no merecemos nada Solamente un castigo No vivimos De lo que dirán Si la gente habla por hablar No tenemos la felicidad Yo te amo Y esa es la verdad No saben Que todo Todo nuestro amor Es puro Es fuego y pasión Que no se apagará Yo te lo aseguró Nos condenan Solo por amor Dicen que lo nuestro Es inmoral Somos amantes Nada más Somos la fuerza Del lugar No saben Que todo Todo nuestro amor Es puro Es fuego y pasión Que no se apagará Yo te lo aseguró Es fuego y pasión Que no se apagará Te amo Te amo y te lo juro A ver la familia A ver la familia a todos Te amo Te amo y te lo aseguró Te amo y te amo Que no se apagará Y te amo Te amo y te amo Estaba triste solo y sin amor Y en un local Y hundí con ella La cosa más bonita del lugar Me dio su amor por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ver Lo que ha pasado Y aunque ella vendía amor en la ciudad Ella es mi amor La que yo amo Y en ese cuarto con luz roja Cayó en el suelo tu ropa y mi ropa Así nos amamos Y fuimos sudando Cotitas de amor y placer En tu cuerpo alquilado Amor de alquiler Que no me reproches Que tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber Con quien has estado Amor de alquiler Quisiera poder morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Amor de alquiler Y en un lugar Yo vi con ella La cosa más bonita del lugar Si me dio su amor Por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya ven Lo que ha pasado Y aunque ella ven de amor en la ciudad Si Ella es mi amor La que yo amo Y en ese cuarto con luz roja Cayó en el suelo tu ropa y mi ropa Así nos amamos Y fuimos sudando Conditas de amor y placer En tu cuerpo alquilado Amor de alquiler Que no me reproches Que tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber Con quien te has acostado Amor de alquiler Quisiera poder Morirme a tu lado Amor de alquiler Que no me reproches Que tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Lo llevo tatuado Amor de alquiler Amor de alquiler No importa saber Con quien has estado Amor de alquiler Quisiera poder Morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Amor de alquiler Amor de alquiler Amor de alquiler Tenerme a mi casa Amor de alquiler Amor de alquiler Mu Конечно Amor de alquiler Amor de alquiler Que es a ti a quien yo amo, es a ti a quien yo extraño y contigo he de partir Como le digo a mi mujer que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar, que sin ti vivir no puedo Como le digo que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Es tan duro para ver a mi casa volver Después de estar contigo conociendo mi destino que me espera mi mujer Es tan duro para mí Pero debo ponerme fin A este amor que ha fracasado porque estoy enamorado Y contigo he de partir Como le digo a mi mujer que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar, que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar, que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar, que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar, que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer que ya no la quiero más Como le digo a mi mujer que ya no la quiero más Si, otra vez estoy enamorado Esta vez tengo un problema Estoy enamorado de la mujer de mi mejor amigo ¿Cómo? ¿Cómo se lo digo? ¿Qué ha pasado? Tú el amigo de siempre se va de mi lado Solo quisiera saber si yo mal te he pagado ¿Qué ha pasado? Tienes todo lo que quieres, presente y pasado Y tienes a la mujer que yo quiero a mi lado Que no la dejas, y ella me cuenta siempre a mi Todas sus penas, que ella no puede soportar Esa condena, y yo la quisiera besar Pero es ajena Y tú me cuentas, que cuando le haces el amor Que no la piensas, y yo te tengo que escuchar ¡Maldita sea! Tú eres mi amigo más leal Y ella es mi reina ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Como un esclavo, solo quisiera saber si yo mal me he portado Si tú supieras, recién se marcha y loco estoy Yo quisiera tenerla, porque callara mi corazón Porque ponerle barrera, condenarlo a morir, morir de pena Si tú supieras, mi piel se eriza cuando yo me acuerdo de ella Si me acelera el corazón, si el teléfono suena Y me tortura bien saber que le pegaste de vuelta Si tú supieras, si tú supieras Tú te mueres por dejarla, y yo me muero por tenerla Si tú supieras, si tú supieras Tú eres mi amigo más bien, y ella es mi reina ¡Suscríbete al canal! Si tú supieras, ella me mira y yo vuelo Por dejarla, y yo me muero por tenerla Si tú supieras, si tú supieras Tú eres mi amigo más bien, y ella es mi reina ¡Suscríbete al canal! Para todo lo que quería el cuarteto Ahora llegó el cuarteto A ver No avances, estás entrando en zona peligrosa Hay carteles que dicen Cuidado, y peligro no puedes pasar No, no avances Es total la custodia que tiene Porque ya fue engañado otras veces Y no quiere volver a sangrar Alarvar Alarvar Mi corazón ahora tiene una alarma Me protege de amores y trampas Y no quiere volver a sufrir Alarvar Mi corazón ahora tiene una alarma Que me protege de amores y trampas Y no quiere volver a sufrir Alarvar 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! 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 No avances, estás entrando en zona peligrosa Hay carteles que dicen cuidado y peligro, no puedes pasar No, no avances, es total la custodia que tiene Porque ya fue engañado otras veces y no quiere volver a sangrar Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Que me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma Que me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir ¡Ooooh! ¡Baita, baila, baila! Música Ella multimillonaria y del más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de 10 Música Historias, historias, más que historias son testimonios Que tenemos en esta música, la música del Cuarteto de Córdoba Música Ella multimillonaria y del más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que una noche distraída del baile se fue con él Ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque erizándole la piel Con chambullos elegantes le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque de primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más Puede más La noche con su reina De pesado la fue un gil Pero rápido al careta De una cachetada lo dio vuelta de perfil Ya había aprendido Pagó caro la osadía De quererlo seducir Se jugó y al cara lisa No lo pudo resistir Porque el amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más Puede más Puede más Él vive al 840 En una calle bien fifí Y ella en una esquina espera con cualquiera irse a dormir Perfumada Margarita, la del pétalo del CIC Que a la hora de la cita se deshoja por mí ¿Por qué? El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario Cada día se va a pesar de las odas y de que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario Cada día se va a pesar de las odas y de que dirán El amor puede más, puede más El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario Cada día se va a pesar de las odas y de que dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario Cada día se va a pesar de las odas y de que dirán El amor puede más Puede más El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario Un día más Un día más que pasa yo sin probar aquello que ando buscando Desesperado Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas Amanecía en la gota frisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita Puse un aviso en la gota frisa Puse un aviso en el diario la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Que sea pura ternura No importa raza, religión, mi color, exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Que sea pura ternura No importa raza, religión, mi color, exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco un amor, amor que nunca encontré La voz del interior Para mi vieja Ya cinco días han pasado y ya sigue el teléfono callado Compré camisa, pantalón de vestir y hasta alustré los zapatos Solo un teléfono y salte de la cama Alguien dijo hola y nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio de veinte llamadas Busco una chica que ve de su amor, amor con poca corredora No importa raza, religión y color, exijo amor y locura Busco un amor condicionado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando Busco una chica que ve de su amor, amor con poca corredora Descarrarnos de amor y placer hasta perderla con mi boca Busco un amor tan significado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor con poca corredora Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando En vivo, volvamos En vivo, volvamos El periódico de hoy dice que ando buscando un amor El, el periódico de hoy dice que ando buscando un amor El, el periódico de hoy dice que ando buscando un amor El, el periódico de hoy dice que ando buscando un amor El, el periódico de hoy dice que ando buscando un amor Que ando buscando un amor Que ando buscando Ando buscando un amor Grabamos, ficholes Cumbia, cumbia, cumbia como besa Se pone loco de la cabeza Me encuentro triste y solo y llorando en soledad Y no encuentro la forma para calmar mi ansiedad Te fuiste de mi vida y no se donde estarás De quien será esa boca, no lo quiero yo pensar Y justo por las calles, miro de donde estarás De quien será ese cuerpo, no lo quiero yo pensar Y hay otro que te toca, quitándote la ropa Jugando con tu cuerpo y tu amor muriendo Todo me lleva a tu amor, tu voz, tu piel, tu forma de vivir Todo, todo me lleva a ti Todo me lleva a ti Y ando como un loco Preguntando yo por ti Porque todo me lleva a ti Todo me lleva a ti Me encuentro triste y solo y llorando en soledad Y no encuentro la forma para calmar mi ansiedad Te fuiste de mi vida y no se donde estarás De quien será esa boca, no lo quiero yo pensar Y justo por las calles y no se donde estarás De quien será ese cuerpo, no lo quiero yo pensar Hay otro que te toca, quitándote la ropa Jugando con tu cuerpo y yo de amor muriendo Todo me lleva a ti Todo me lleva a ti Tu amor, tu voz, tu piel, tu forma de vivir Todo, todo me lleva a ti Todo me lleva a ti Y ando yo borracho Preguntando yo por ti Porque todo me lleva a ti Todo me lleva a ti Mamacita linda Todo me lleva a ti Todo me lleva a ti Todo me lleva a ti Tu amor, tu amor, tu piel, tu forma de vivir Porque todo me lleva a ti Todo me lleva a ti Todos給ando como un loco Preguntando yo por ti Porque todo me lleva a ti Todos me lleva a ti Todo me lleva a ti Todo me lleva a ti Cumbia, cumbia, con sabor al bajor, colorcito, a preferida Cumbia, 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 con sabor a esa, me pone loco Por vivir jugando con tu amor, me he quedado solo Por creerme rey, mi vida se quedó vacía Tan solo me queda el dolor y estas ganas locas de llorar Al saber que nunca, nunca más, junto a ti voy a estar ¿Para qué decirte que ya he cambiado? ¿Para qué pedirte otra oportunidad? Estás enamorada, no sientes nada Pero olvidarte, a ti nunca más Estás enamorada, no sientes nada Por vivir jugando con tu amor, me he quedado solo Por creerme rey, mi vida se quedó vacía Tan solo me queda el dolor y estas ganas locas de llorar Al saber que nunca, nunca más, junto a ti voy a estar ¿Para qué decirte que ya he cambiado? ¿Para qué pedirte otra oportunidad? Estás enamorada, no sientes nada Pero olvidarte, a ti nunca más No, 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 no No, no podré olvidarte Porque fuiste tú en mi vida Mi princesa, mi mejor amante No, no, no No, no, no No podré olvidarte No, no, no No podré olvidarte No, no, no Cumbia, cumbia, cumbia como esa Me pone loco Me pone loco No podré olvidarte más No podré quererte jamás No podré olvidarte más No podré quererte jamás No podré tenerte jamás No podré tenerte así Como te llamo en la luna Yo en mi princesa No podré olvidarte más No podré quererte jamás No podré olvidarte más No podré quererte jamás ¡Jamás! No podré olvidarte más No podré olvidarte más ¡No! 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 No me falta valor para decirle lo mucho, lo mucho que amo yo No sé lo que está pasando, no lo puedo comprender Pero siento que me muero si no tengo su querer Si ya no me corresponde, no sé lo que voy a hacer Pero me tiene flechao el amor de esa mujer El amor de esa mujer a mí me tiene flechao A mí me tiene flechao el amor de esa mujer Si ya no me corresponde, no sé lo que voy a hacer Pero siento que me muero si no tengo su querer El amor de esa mujer a mí me tiene flechao A mí me tiene flechao el amor de esa mujer No sé lo que está pasando, no lo puedo comprender Pero siento que me muero si no tengo su querer ¡Para! 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 Un amor me lo acaricia, anda, en las manos de Alejandra, Elsa, es así que le interesa, Blanca, dice que me lo levanta, Teresa, es así que me lo besa Tengo el muñeco al y caído, un poco triste y medio resfriado, tiene la cabecita gacha, porque quiere que venga una muchacha Tengo el muñeco al y caído, un poco triste y medio resfriado, tiene la cabecita gacha, porque quiere que venga una muchacha Cómo haré pa' levantar a mi muñeco, cómo haré pa' levantar a mi muñeco, cómo haré pa' levantar a mi muñeco De chiquito tenía un muñequito, con el correr de tiempo el muñeco fue creciendo, en el barrio comenzó a hacer estragos Y ahora lo llaman Chucky, el muñequito malvado, ya la chica se muere por tenerlo, cuando sale a la calle no puedo contenerlo Por eso yo les pido a mis amigos, lo traten con ternura, porque él es muy tiernito Pancha, se lo devora como chancha, Juana, me lo acaricia de mañana, Dora, es así que me enamora, Alicia, con amor me lo acaricia Anda, en las manos de Alejandra, Elsa, es así que le interesa, Blanca, dice que me lo levanta, Teresa, es así que me lo besa Tengo el muñeco al y caído, un poco triste y medio resfriado, tiene la cabecita gacha, porque quiere que venga una muchacha Tengo el muñeco al y caído, un poco triste y medio resfriado, tiene la cabecita gacha, porque quiere que venga una muchacha ¿Cómo haré pa' levantar a mi muñeco? 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 Cuanto, cuanto la quería, ella me abrazaba y me decía chuchu Y terminó resultando, pamela chuchu Fui a la casa de mi novia, a decirle lo mucho que la quiero Pero al llegar a su puerta, yo me llevé una gran sorpresa Falcón estaba estacionado, con un hombre ahí sentado Y en él se notaba una gran satisfacción De pronto se paró mi novia, que agachada ahí estaba Su cara se quedó helada, cuando miro y me vio la cara Ella se quedó sin habla, yo a esa altura ni pensaba Y en él se notaba una gran satisfacción Ella es, ella es una cualquiera Ella es una cualquiera, no merece que la quiera Ella es una cualquiera, ella no me quiere irte Ella es una cualquiera, no merece que la quiera De pronto se paró mi novia, que agachada ahí estaba Su cara se quedó sin habla, cuando miro y me vio la cara Ella se quedó sin habla, yo a esa altura ni pensaba Y en él se notaba una gran satisfacción Ella es, ella es una cualquiera Ella es una cualquiera, no merece que la quiera Ella es una cualquiera, no merece que la quiera Ella es una cualquiera, no merece que la quiera Ella es una cualquiera, no merece que la quiera Oye, ve, que eso se acaba Para la gente de Perú, México, Chile, que eso va a haber En Córdoba capital, en el barrio de Villapáez Había una de esas mujeres que te curan de todos los males Y a verla por mal de amor, y a verla por mi amorcito A ver si esa mujer me sacaba un dolorcito Melodía, acá Melodía, acá Y me dijo así Escucha bien No entierre una zanahoria No vaya a enterrar la chaucha Para recuperar su amor Hay que enterrar la batata Estuve seis veces en cara Por enterrar la batata En la puerta de mi casa Estuve seis veces en cara Por enterrar la batata Por enterrar la batata En la puerta de mi casa En Córdoba capital, en el barrio de Villapáez Había una de esas mujeres que te curan de todo lo mal Fui a verla por mal de amor, fui a verla por mi amorcito A ver si esa mujer me sacaba un dolorcito No entierre una zanahoria, no voy a enterrar a Chaucha A recuperar su amor, hay que enterrar a Batata Poniendo, tacando, poniendo, tacando Estuve y se me encana, pon en tierra la batata Pon en tierra la batata, en la puerta de mi casa Estuve y se me encana, pon en tierra la batata Por el tierra la batata en la puerta de mi casa Yo estuve seis meses en cana Por el tierra la batata Por el tierra la batata en la puerta de mi casa Vecinos me insultaban y otros aplaudían Pero yo terminé cuarteteando en la comisaría Porque soy cordobés y cuartetero De corazón, oíste, sí, toma para vos Con el de ciudad, con mi guardia Con el vas a volar, conmigo juegas Con el siempre con él, y yo estoy solo No me siento bien cuando me pongo loco Con el siempre con él, y yo estoy algo No me siento bien con el papel de un santo Esto es así, de cualquier modo Tú me vas con él y yo me quedo solo Mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Con el siempre con él, y yo estoy solo Con el siempre con él, y yo estoy solo No me siento bien porque no soy un tonto Esto es así, de cualquier modo Te intimas con él, y yo estoy solo Con el siempre con él, y yo en silencio Con el siempre con él, y yo en silencio ¿Cómo puedo ser así tu amor secreto? Esto es así, de cualquier modo No me siento bien cuando me pongo loco Mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama El único que te ama Que te espera Hasta que vuelves Con la boca no siento Y gana de amar Y no te acabe Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Y ya no puedo más Esta batalla no es igual Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama El único que te ama Seguimos grabando en vivo Seguimos grabando en vivo Ella usa un pantalón Y una remerita de hilo marrón Y una zapatilla Está preparada A ver a su cita Llora con desesperación Llora con desesperación Se pone nerviosa No sabe del amor Es muy caprichosa Se muerde la boca Qué cabecita tan loca Es tan pequeñita Es tan pequeñita Y está decidida Amar a escondida Su amor está en el colegio Su amor le está confundiendo Su amor lo tiene a su labor Junto están cursando El séptimo grado Su amor le está confundiendo Su amor está en el colegio Y en su carpeta Un te quiero Lo sostiene en un secreto Y están esperando Que llega el recreo Su amor lo tiene a su lado Amar del séptimo grado Ella usa un pantalón Y una remerita Y una zapatilla Y está preparada Para ir a su cita Llora con desesperación Se pone nerviosa No sabe del amor Es muy caprichosa Se muerde la boca Qué cabecita tan loca Es tan pequeñita Y está decidida Amar a escondida Su amor está en el colegio Su amor le está confundiendo Su amor lo tiene a su labor Junto están cursando El séptimo grado Su amor está en el colegio Y en su carpeta un te quiero Los dos tienen un secreto Es tan esperador Que llega el recreo Su amor lo tiene a su lado Amar del séptimo grado Su amor está en el colegio Su amor está en el colegio Su amor le está confundiendo Su amor lo tiene a su lado Junto están cursando El séptimo grado Su amor está en el colegio Y en su carpeta un te quiero Los dos tienen un secreto Es tan esperador Que llega el recreo Su amor lo tiene a su lado Amar del séptimo grado ¡Ya! ¡Tira! ¡Tú! Tú la que me exiles La que me dices Un montón de cosas Y no puedo conmarte Ven que quiero hablarte ¡Ven! Te pido un poco más Porque no sabes dar Lo que quiero encontrar Te pido un poco más Porque de ti jamás Pasión pude encontrar Tú tienes que aprender A ser una mujer De esas que todo da Tú tienes que aprender Los juegos del amor Que hacen enloquecer Quiero en mi cama Una cualquiera Loca o ramera La gran reina del amor En la calle una señora Que ama y sola añora Ser de todas La mejor Quiero en mi cama Una cualquiera Loca o ramera La gran reina del amor En la calle una señora Que ama y sola añora Ser de todas La mejor ¡Hey! Necesito hablar, no puedo ya querer más en ti Quiero sentir tu cuerpo de mujer latiendo junto a mí Ahora quiero sentir el fuego que hay en ti, no lo eches a perder Tú debes olvidar los miedos que una vez metieron en tu ser Tú debes olvidar la estúpida moral que no te deja ver En mi cama una cualquiera, loca o ramera, la grande era el amor Y en la calle una señora que a mí solo añora Ser de todas la mejor, en mi cama una cualquiera, loca o ramera La grande era el amor, y en la calle una señora que a mí solo añora Ser de todas la mejor En mi cama una cualquiera, loca o ramera, la gran reina del amor En la calle una señora que a mí solo añora Ser de todas la mejor En mi cama una cualquiera, loca o ramera, la grande era el amor En la calle una señora que a mí solo añora Ser de todas la mejor Ser de todas la mejor Ser de todas la mejor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ella se dio de su pueblo a buscar dinero Allí en la ciudad, ahora está lejos de casa Dejo las muñecas, llora su mamá Y esta jungla de cemento, ella la trajo a buscar trabajo Hoy es muchacha por horas, hoy es la gran cita de otra cabecita Ella se fue de su pueblo a buscar dinero Allí en la ciudad, ahora está lejos de casa Dejo las muñecas, llora su mamá Y esta jungla de cemento, ella la trajo a buscar trabajo Hoy es muchacha por horas, hoy es la gran cita de otra cabecita Cabecita, cabecita La heredera de cenicienta, tu príncipe te necesita Cabecita, cabecita Fuiste justo a golpear la puerta, donde sería la cita Cabecita, cabecita Ella se fue de su pueblo a buscar dinero Allí en la ciudad Ahora está lejos de casa, ahora está lejos de casa Dejo las muñecas, llora su mamá Y esta jungla de cemento, ella la trajo a buscar trabajo Hoy es muchacha por horas, hoy es la gran cita de otra cabecita Cabecita, cabecita La heredera de cenicienta, tu príncipe te necesita Cabecita, cabecita Fuiste justo a golpear la puerta, donde sería la cita Cabecita, cabecita Cabecita, cabecita En ese libro de cuento, tú, mi bella princesita Cabecita, cabecita Fuiste justo a golpear la puerta, donde sería la cita Una de las cosas que hice en mi vida Perdón por tratarte, como te he tratado Perdón por dejarte, como te he dejado He sido un idiota Pero me arrepiento Quisiera como antes Dormirme en tu pecho Pero no me vieras Ni tampoco me escuchas No quiero perderte Te pido disculpas Pero tú me dices Pero tú me dices Que he llegado tarde Que a mi corazón tú Lo has dejado en la calle Figúrate tú Que yo me vaya, como te vas por las noches Y no te llame ni para decirte el cielo Y cada vez que suena el timbre del teléfono Te alabó su nombre y tú allí sufriendo Y hoy quieres hablar Para remediar lo que tú destruiste Hoy ya no te quiero Hace tiempo me perdiste Vete pronto porque ya no hay más que hablar Perdón por tratarte Como te he tratado Perdón por dejarte Como yo te he dejado He sido un idiota Pero me arrepiento Quisiera como antes Hoy Dormirme en tu pecho Figúrate tú Que yo me vaya, como te vas por las noches Y no te llame ni para decirte el cielo Y cada vez que suena el timbre del teléfono Te alabó su nombre y tú allí sufriendo Y hoy quieres hablar Para remediar lo que tú destruiste Hoy ya no te quiero Hace tiempo me perdiste Vete pronto porque ya no hay más que hablar Aunque sea, miénteme Dime que me quieres y me extrañas Dime que lo pensarás mejor No ves que me estás rompiendo el alma ¿Ahora qué voy a mentir? Si contigo siempre fui sincera Solo ten respeto por favor Me tengo que ir Alguien me espera Solo ten respeto por favor Y drum de ti En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Un afán de ganar Hacia cada paso la vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Vierta! Para el más grande del mundo En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganar Hacia cada paso la vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A poco que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La doce porque corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Sus sueños tenían una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo Para el número uno del mundo Acusé los ojos Por ser el mejor Por no venderse jamás Al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó ¿Por qué no habría de hacerlo? La fama de presentó Una banca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer En su agudo deseo Diosando otra vez Involucrando su vida Y es un partido Que un día El Diego está por ganar A poco que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La doce porque corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Sus sueños tenían una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Con alegría en el pueblo Llenó de gloria este suelo ¡Paradón! 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 Y todo el pueblo que andó Parador, parador La bolsa fue quien corrió Parador, parador Sus sueños tienen estrella Y el alegor y gamelar Y todo el pueblo que andó Parador, parador Nació la mano de Dios Parador, parador Con alegría en el pueblo Llegó de gloria este suelo Llegó de gloria este suelo Llegó de gloria Te quiero, Diego Gracias Me extrañarás Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Por favor, ya lo verás Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañarás Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Y ya lo verás ¡Sí! Me extrañarás Como el otoño extraña esas hojas secas Como se extrañan esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás Me extrañarás amor Cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Arriba tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho ¡Sí! Me extrañarás ¡Sí! ¡Cuártel lealto! Me extrañarás Como el jardín extraña el verde de primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Y ya lo verás Me extrañarás Como el otoño extrañar esas hojas secas Como se extrañar esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás amor Cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Soy navegante y tu cuerpo mar abierto Me extrañarás amor Cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adicto Porque te llevo tan adentro de mi pecho Eso A ver, a ver como parteteamos en la capital, loco ¡Viva! 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 maestra para hacer sufrir, si alguna vez fui malo lo aprendí de ti, no digas que no entiendes como puedo ser así, si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti, me has enseñado tú, maldigo mi inocencia y te maldigo a ti, maldita la maestra y te escondido el aprendí, si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti tus besos saben tan amargos, cuando te ensucias los labios, mejor me tiras otra vez dices que te estoy haciendo daño, que con el pasar de los años, estoy volviendo más fluido de ti aprendió mi corazón de ti aprendió mi corazón no digas que no entiendes como puedo darte amor me has enseñado tú, tú has sido la maestra para hacer sufrir, si alguna vez fui malo lo aprendí de ti no digas que no entiendes como puedo ser así, si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti me has enseñado tú, me has enseñado tú, maldigo mi inocencia, te maldigo a ti maldita la maestra y más esto podrás perder, si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti me has enseñado tú, tú has sido la maestra para hacer sufrir, si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti me has enseñado tú, tú has sido la maestra para hacer sufrir, si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti no digas que no entiendes como puedo ser así, si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti me has enseñado tú, me has enseñado tú, me has enseñado tú, maldigo mi inocencia, te maldigo a ti maldito la maestra y más esto podrás perder, si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti maldito la maestra y más esto podrás perder, si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti maldito la maestra y más esto podrás perder, si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti nunca, 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 nunca volveré a besar aquellos labios tuyos nunca, 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 nunca ya hablaré de amor así tú lo quieras nunca, 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 nunca tú conocerás lo que es primavera nunca, 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 nunca tú comprenderás lo que es el amor ay, nunca más volveremos a vernos de este amor solo queda un recuerdo y es por eso que te pido que olvidemos lo ocurrido así tal vez serás feliz sigue tú por tu camino y déjame a mí tranquilo, nunca más volveré yo contigo nunca, 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 nunca volveré a besar aquellos labios tuyos nunca, 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 nunca te hablaré de amor así tú lo quieras nunca, 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 nunca tú comprenderás lo que es primavera nunca, 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 nunca tú conocerás lo que es el amor nunca, 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 nunca Ya nunca más volveremos a vernos De este amor solo queda el recuerdo Y es por eso que te pido que olvidemos lo ocurrido Así tal vez serás feliz Sigue tú por tu camino y déjame a mí tranquilo Nunca más volveré yo contigo Mi vista va a pasear Tomado de tu mano Acerca de este amor Amar y ser amado Tú sonreías y yo Quedaba deslumbrado Como al mirar el sol En el pleno verano Me gustaba pasear Tomado de tu mano Hacer planes de amor Estaba ilusionado Por eso yo no vi Tu juego a doble mano Y tu ausente mirada Clavaba en el reloj Qué tonto que era yo Qué pobre gato Pensé que entre los dos Había un trato Mirabas el reloj A cada rato Tenías un trato Tenías un amor En otro lado Me engañaste Traicionera Tu sonreías y yo Me quedaba deslumbrado Como al mirar el sol En el pleno verano Me gustaba pasear Tomado de tu mano Hacer planes de amor Estaba ilusionado Nunca miré el reloj Ni jugué a doble mano Nunca sentí en tu piel Las huellas del engaño Qué tonto que era yo Qué pobre gato Pensé que entre los dos Había un trato Nunca miré el reloj Ni jugué a doble mano Ni jugué a doble mano Tenías un amor En otro lado Mirabas el reloj Mirabas el reloj A cada rato Sí, mentirosa y traicionera Eres Eres, eres de los mejores A M ¿Dónde te habo así? Muy bien señores yo les quiero así contar Con muchísima emoción donde nació mi canto Chispa fuera de piano bajo y acordeón Así tocaba el olor, ritmo de cuartetazo El tibetero, los pueblos rolan y el cuarteto de oro Le dieron música, alegría, mi ciudad Soy de la universidad, de la alegría y el cantón Le dieron música, alegría, mi ciudad Soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto Soy cordobés, me gusta el vino y la cor Y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Del ferne de la guerra, del ferne de la guerra Y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Es todo el año, tuga, tuga de mejor Es nuestro rock and roll Y a la moneda la tragos Se para el luz Porque hay que descansar de todo lo que bailamos Y el martes encarabanados otra vez Hay que ilustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Y el martes encarabanados otra vez Hay que ilustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar Soy de Alta Córdoba, donde está la gloria O en Jardín Espinosa, que ayeres tú lo ves Y si querés yo te llevo para el verde Y donde están los celestes Mi pirata cordobés De la ciudad, de las mujeres más lindas Del ferne de la birra, madrugada, sin para Soy cordobés y no me importa si es gorda Como el arco de Córdoba la quiero para bailar Soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Del ferne de la birra, madrugada, sin para Soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento El acento lo llevo como una marca registrada De, de Córdoba, capital El orgullo de ser cordobés y cuantelero Andalo Pedro Hei, 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 hei. Hei, hei, hei... ¡Fuego! Anoche me fui de casa para matarme la depresión Me fui corriendo palo águila porque el cuarto es toda la solución Me encontré con mis amigos y disfrutamos de muy alcohol En eso entró Mariana, la desesperada se acercó Me llevo para la pista y ahora te cuento lo que pasó Meneaba su cinturita, su pollerita, así a flampear En eso me puse locos y así seguía, me iba a marear Y en lo mejor de baile Mariana se puso a gritar Que nada le hace gozar, tanto como cuartetear El cuartete Mariana, a mí me dejó de cama El cuartete Mariana, es todo lo que soñaba El cuartete Mariana, es todo lo que yo quiero El cuartete Mariana, amor y ritmo, mi cuartetero El cuartete Mariana, amor y ritmo, mi cuartetero El cuartete Mariana, a mí me dejó de cama El cuartete Mariana, es todo lo que soñaba El cuartete Mariana, es todo lo que yo quiero El cuartete Mariana, amor y ritmo, mi cuartetero El cuartete Mariana, amor y ritmo, mi cuartetero Anoche me fui de casa para matarme la depresión Me fui corriendo pa'l baile porque el cuartete no es la solución Me encontré con mis amigos y así chupamos mucho alcohol En eso entró Mariana, desesperada se acercó Me llevo para la pista y ahora te cuento lo que pasó ¿Qué pasó, pasó, pa? Venía mal su cinturita, su pollerita En eso me puse los dos y así seguía viva Mariana Y en lo mejor del baile Mariana se puso a gritar Que nada la hace gozar, tanto como cuartetear El cuartete Mariana, a ti me dejó de cama El cuartete Mariana, es todo lo que soñaba El cuartete Mariana, es todo lo que yo quiero El cuartete Mariana, amor y ritmo, mi cuartetero El cuartete Mariana, a ti me dejó de cama El cuartete Mariana, es todo lo que soñaba El cuartete Mariana, es todo lo que yo quiero El cuartete Mariana, amor y ritmo, mi cuartetero El cuartete y Mariana a morirlo bien cuartete los polvos Pero como se mueve, que a mi me provoca Y los muchachos solo quieren morir su boca Porque ella no para nunca, sigue bailando Y empieza el lunes con mucha gana de cuartetearlo Y empieza el lunes con mucha gana de cuartetearlo El cuartete y Mariana a mi me dejó de cama El cuartete y Mariana es todo lo que soñaba El cuartete y Mariana es todo lo que yo quiero El cuartete y Mariana a morirlo bien cuartetero Sin cuartete y la mona te juro por Dios que yo me muero Gracias Carlitos por todo Para Pichón Conseguí pasar Ya estoy en mi ciudadano Conseguí seguro Y no quiere llover Ojalá que vuela Que quiera que llueve Ojalá que vuela Que quiera que llueve Que cu, que cu, que, que cucumelo Que lindo está la comida, cucumelo Que cucu, que cucu, que cucumelo Que lindo está la comida, cucumelo Cucumelo Se va pa' mis hijos y a cucumelo Que no le quiere llover Ojalá que Que no le quede llover Que no le quede llover Que no le quede llover Que cu, que, 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 que culpa tengo Si me voy para misiones y no quise cucumero Que coco, que coco, le cucumero Cucumero, jardinero, cucumelero A ver Que llueva, que llueva Que no le quede llover 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 Que caiga un chafarro Arriba de un colchón Con la respuesta Ojalá que Que juega Que Que tiene que llover Ojalá que Que juega Ojalá que Que juega Que tiene que llover Oh ¡Habilitar! 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 ¡Habilitar!